Bueno, te paso a comentar un poquito, han comenzado ya las clases de los adultos mayores en las disciplinas de Ñucon, Tejo, Sapo y Pimpón. Están en diferentes días en la dirección de deporte, puede llegarse toda la gente que quiere inscribirse, están las inscripciones abiertas para gente de 50 en adelante, para que puedan practicar alguna actividad física, que le haga mejorar su calidad de vida y de encontrarse con personas, adultos, adultos mayores. ¿Cómo es la aceptación por parte de la gente mayor a hacer estas disciplinas deportivas? Es una muy buena aceptación, hoy por hoy, digamos, la actividad física en el siglo XXI ha crecido mucho, por ahí antes el adulto mayor se jubilaba y quedaba en su casa a cuidar a los nietos o a hacer una vida más sedentaria, pero hoy, digamos, se ha extendido eso y la gente busca actividad física porque se siente joven, se siente pleno, entonces, más allá de hacer la actividad física en sí, busca el encuentro con el otro, que te hace sentirse vivo y todavía joven, ¿no? Así que tiene muy buena aceptación, invitamos a todas las personas adultas que se quieran interior a alguno de los grupos de Ñucon, que Ñucon se está desarrollando en el Parque de la Vida dos veces a la semana, si no me equivoco es los martes y viernes, o lunes y viernes, ya le pueden informar la dirección de deporte, y tejo en el predio de ferrocarril, que ahí están las canchas, ahí tejo, sapo y pim pom. ¿Estas actividades son mixtas o los hombres practican una cosa y las mujeres otra? No, son mixtas, o sea, todos juntos, varones y mujeres, así que pueden llegarse y compartir un buen momento. En lo que se refiere a vos, ¿qué estás haciendo? Sí, yo estoy en la parte de gimnasia aeróbica en el Parque de la Vida, con todas las actividades, digamos, van mujeres jóvenes, adultas, adultas mayores, y esta de la gimnasia aeróbica ha sido una actividad que sigue durante todo el año, en el verano, en tiempo de invierno, o sea, todo el año, para que las mujeres se vayan enganchando, es totalmente gratis esta actividad, y en este momento, esta semana, Rolly, estamos desarrollando las clases lunes, miércoles y viernes a las 21 horas. Pero a partir de la semana que viene, vamos a comenzar a la siesta, a las 3 y cuarto de la tarde, a las 15 y 15, así que todas aquellas mujeres que quieran venir a participar de las clases, van a ser lunes, miércoles y viernes a las 15 y 15, con mucha alegría, buena onda, trabajamos la parte de aeróbica, un poquito de baile, de todo trabajamos, así que los invitamos, las invitamos a todas y a los hombres, porque también si quieren venir hombres está abierto, y a partir de abril vamos a lograr un proyecto nuevo, que se llama Vida Plena, que es Caminates Saludables, los martes y los aves, grupos de caminantes, todo caminata, caminata de una hora, una hora, hora y media, que vamos a hacer centro acá desde el Parque de la Vida, pero vamos a recorrer distintos circuitos, así que todas las personas interesadas pueden llegarse a la dirección de deporte, los días martes y sábado, también va a ser en horario de la siesta, entre las 15, 15 y 30 vamos a salir con los grupos de caminata. Las últimas caminatas que se han hecho, han realizado, han tenido una gran aceptación, eso quiere decir que a partir de abril va a aumentar la gente que se llega. Exactamente, a raíz de que hicimos la caminata para festejar el mes de la mujer, hubo muy buena aceptación, porque hoy por hoy no todas las personas por ahí están físicamente aptas para realizar una clase de aeróbica, pero la caminata la puede realizar todo el mundo, es por ello que hemos dispuesto este programa para que toda la gente de todos los barrios puedan participar, la que no se engancha en la gimnasia aeróbica puede caminar, y la caminata también es muy saludable y lo vamos a hacer por todas las actividades, digamos al aire libre, por distintos lugares, por distintos recogidos para que la gente no se aburra. Así que bueno, siempre estamos pensando en mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de Villa Dolores y de alrededores, porque vienen alumnos de Villa Sarmiento, de San Pedro, de Villa de la Rosa, así que desde la dirección de deportes se está pensando siempre en mejorar la calidad de vida de aquellas personas, de todas las personas, jóvenes, adultos y adultos mayores, aquellas personas que estén ligadas en la actividad física, van a ser personas sanas de cuerpo y mente. Lali, por recibirnos, muchas gracias, y vamos a estar pendientes de las actividades de los adultos mayores. Bueno, muchísimas gracias Roli, y vuelvo a repetir, invitamos a todas las personas que se lleguen a la dirección de deportes de la ciudad de Villa Dolores, que hay muchas actividades para todos, que se asesoren, hay para niños, hay para jóvenes, hay para adultos, han comenzado las escuelas deportivas, barriales, de handball, de fútbol, de atletismo, la escuela de bicicross, tenemos de todo, así que que se lleguen a ponerse en acción toda la familia.